La satisfacción de colectivos educativos y familias por el respaldo del Consejo Escolar al Distrito Único en tres zonas de Alicante ha durado poco. El Consel anuncia que no respetará el deseo de esta mesa consultiva alicantina. Si el Consel hace oídos sordos, como hasta ahora ha venido haciendo oídos sordos a lo que piden no solo los padres de Alicante, sino de toda la comunidad valenciana, bueno, pues entonces tendremos claro que el Consel, el pacto del Botanic, está contra los padres y las madres de la ciudad de Alicante. Se acercan las fechas de inicio de escolarización que se abren en marzo y por eso este asunto despierta especial interés. Aunque el Consejo Escolar de Alicante ha aprobado establecer el Distrito Único, desde la Consejería de Educación ya han avanzado la negativa del Consel a implantarlo para el próximo curso. Desde Compromís dicen que es un paso atrás que favorece a los colegios concertados y que generaría más tráfico en Alicante en las horas punta. Pues no me parece bien porque además hay personas que igual trabajamos en la otra punta de la ciudad, entonces podemos tener el colegio cerca del trabajo. Bueno, tráfico en la ciudad igual. No creo que sea ese el detonante porque mi hijo viene a un colegio que está cerca de nuestra casa y yo tardo, no sé, un cuarto de hora en venir de dos calles porque luego tengo que irme con el coche necesariamente a trabajar. La esencia del Distrito Único aprobado por el Consejo Escolar en Alicante es ofrecer a las familias la oportunidad de elegir proyecto educativo acorde con sus convicciones. Creo que está bien que cada uno pueda elegir el colegio que quiera y su hijo, no por la zona que esté reducido por la zona donde vivas. Hombre, yo creo que deberíamos poder elegir. Cada centro tiene un proyecto educativo diferente y creo que es bueno que cada persona pueda elegir para sus hijos aquello que considere apropiado. Hombre, yo creo que cada uno tiene que elegir el colegio que le toque más cerca de su vivienda y que además sea más acertado a sus pensamientos e ideas que haya. Si quiere que sea, en este caso, católico o quiere que sea público o lo que sea. Yo creo que lo importante es elegir cada uno lo que quiere. Desde Concapa aseguran que la situación actual con nueve distritos acotados está generando muchos problemas a las familias alicantinas. Encima de la mesa están los casos de familias separadas, de gente que no quería los colegios que le habían tocado porque era muy restringida la zona de influencia. Nosotros abogamos por parte de Concapa y de los padres por la libertad, la libertad a elegir. Y sobre todo ahora que tenemos unos proyectos educativos con tantas diferencias porque unos atienden a que tienen jornada continua y tienen horarios distintos que a lo mejor no nos pueden cuadrar. Tenemos diferencias además lingüísticas porque sabemos que hay algunos que tienen un alto porcentaje lingüístico que puede ser en castellano o en valenciano y a lo mejor no queremos eso para nuestros hijos. Y luego también tenemos nosotros encima también el tema de la religión. Es decir, que uno va buscando un ideario y un proyecto de centro que hoy en día está muy restringido. Si esa pluralidad de proyectos encima lo restringimos a una zona donde en tu zona tienes tres colegios, pues qué libertad es esa porque elegir en tres colegios no es una libertad. Y yo le preguntaría al consejero qué problema tienen con la libertad de elección, qué es lo que les pasa por la cabeza para prohibir a un padre escoger la educación que quieren para sus hijos y que lo lleve al centro que tenga el proyecto educativo más acorde con su pensamiento. Los colectivos educativos alicantinos que abogan por la libertad de elección de centro y proyecto educativo reclaman al conseller Marza que atienda la opinión de las familias. Yo creo que este conseller también es que le da un poco, le da igual todo porque con todas las sentencias que ha tenido, todas las demandas que ha tenido, pues yo creo que incluso es posible que lo deje paralizado. Porque como dirán, para lo que me queda en el convento, pues ahí se queda tirado. Entonces sí que yo creo que sería un feo el no atender una propuesta del consejo escolar de una ciudad y más cuando ya ha estado implantado, que no es una cosa nueva que es lo que hay que hacer hincapié, sino que ya está funcionando y funcionando bien. Entonces la verdad es que sería una negligencia por su parte, pero no me extrañaría porque con este conseller, pues alegrías tenemos pocas, ¿no?, de que cumpla normalmente con el sentido común porque eso sí que no lo tiene. Llevamos una legislatura de un ataque continuo contra la libertad de elección de centro, contra la libertad de los padres para elegir la educación que estimen oportuna para sus hijos y afortunadamente tenemos unos tribunales que van enmendando la plana una y otra vez, sin excepción alguna, todas y cada una de las decisiones que desde la Consellería de Compromís de Educación se están tomando. El Consejo no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto, aunque fuentes cercanas a la Consellería ya han dejado claro que no permitirán que se implante el Distrito Único el próximo curso en la ciudad de Alicante.